cosillas para tener durante la conducción mientras te subes pues ya saben no esta pequeña protuberancia que ven ahí es ese culito que ven centrado en la imagen es para checar y acomodar los espejos laterales no hay que ver que ajustar también el retrovisor a la altura de la persona que va a conducir tal que tú debas ver más o menos este así mientras vas conduciendo más o menos de esa forma que veas como que dice todo el vidrio de atrás y aquí otra cosa que tenemos este otra cosilla para ajustar los espejos para que pueda ser correctamente tenemos por aquí las revoluciones del motor del régimen y segundo por mil o sea que aquí si es el uno serían mil revoluciones por minuto dos mil revoluciones y así como más o menos como para que vaya checando sobre el rango verde y éste sepas cuando se los cambios aquí vemos los testigos o se ven algo blanquito ahí obviamente se encienden cuando algo anda mal luego algo tienes o satinicales y acá tenemos las direccionales para abajo izquierda está sonando porque está apagado el vehículo acá para arriba derecha para delante le das con un pantallazo a los que van adelante para atrás para dejarlo fijo aquí tenemos la palanquita de este para echar este para limpiar parabrisas limpiar parabrisas tenemos el velocímetro millas por hora y kilómetros por hora no se pueden saber aquí pero tenemos el reloj tenemos kilometraje acumulado y en el viaje cuánto llevamos se supone que eso se renovaba cada 999 kilómetros no no da más o sea como que es un pequeño odómetro bueno ya se apagó ahí pero creo que indicaba también la gasolina y no sé qué más hay que quitar este la palanca de freno de mano que está aquí para para avanzar le picas y lo bajas no lo hago ahorita porque si no el carro se me va a ir para atrás vemos aquí el sistema estándar vemos que la reversa se mete como si fuera primera pero hay que en caso de los Volkswagen sumir la palanca y luego meterla como primera algunos hay que levantar una palanca aquí abajo y otros no sé hay muchas formas hay unos creo que se mete como si fuera sexta bueno el estéreo aquí vemos los Volkswagen tienen aquí las intermitentes también en el indicador algunos coches lo tienen aquí arriba otros tienen por aquí los Volkswagen los bochos en este caso los jetas tienen aquí las luces las cuartitos y tenemos las luces bajas y esto es para apagarlo ¿no? y aquí es para medir la intensidad de luz del tablero en fin vamos a decirlo así qué tan brillante quieres que se vean las luces ahí cuando vas en la noche vemos aquí para el aire acondicionado esto es para medir la intensidad del aire acondicionado esto es para donde quieres que salga el aire ¿no? del aire acondicionado para desempañar el parabrisas esto es para si se me falla la memoria para que recircule el aire pero dentro del vehículo para que no entre aire del exterior y esto pues es el compresor creo que del aire acondicionado no sé cómo se llama y pues sí chavos aquí en la guantera acá tenemos los documentos del carro los servicios es bueno traer también lo del seguro aquí tengo las facturas de algunos servicios que le he hecho y yo por si se ocupan ¿no? este manual el carro acá viene de hecho también en fin no es bueno dejar la tarjeta de circulación acá chavos porque lamentablemente si te roban el carro o abren tu coche y te roban parcialmente se lo pueden llevar pueden conocer tus datos bueno personalmente es el que están viendo acá son un iPhone 4 lo ocupo para los robos si me van a robar que me roban este ya no tiene pila en fin no tiene nada que ver por supuesto con la materia ¿no? en fin ya os creo que sería todo ya este por acá atrás van a ver tenemos un asiento para bebé que hay que ver también que esté sujeto a los cinturones de seguridad para que no salga volando algo en caso de un accidente ¿verdad? y vemos aquí obviamente que no lo platiqué pero tenemos los cintos de seguridad aquí para sujetarnos en caso de salida ¿no? esto te lo pueden observar y multar si no lo tienes puesto aquí es para perdón pensé que era para regular la altura del cinturón de seguridad pero algunos coches lo tienen bueno aquí vemos creo que es el registro del vehículo que por ahí lo vimos en legislación derecho de transporte en esa materia antes se pegaron aquí las calcomanías chavos pero bueno en el pasado ahorita ya no es necesario creo creo que tú lo compramos con este con tarjeta de circulación y bueno aquí tenemos el Larry Back chavos en caso de accidente pues esto reventaría y saldría una bolsa aquí vemos otro tal copiloto en fin creo que sería todo chavos bueno cuídense chavos chavos